De Apocalíptica al 10 Espirin del 107 De la clase a flor de piel Temperamento caliente Ligera pa' resolver Las pruebas que le presenten Se añere en su estado Lo que le arriman gozaban Las californias premiaron La rapidez de sus patas Las siete cifras sumaron Los clásicos coronaban La nieve cuadra zancuda Tadeo si lo bautizaban La potranca era sin duda La nueva estrella de Chiapas La emperacridia es figura Para suspiro en la patria Las más influyentes Tu ganancia la coloca En desafíos recientes Y tigras alaradoras En la cima del ambiente La emperacridia es cataloga Desde Chiapas a Chihuahua Desde el surtido al salteo El viaje de la lazada Dos mil kilómetros Cuero De un melón verde en la vaca ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos a arrancar com la зовут ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos! ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos a arrancar! Se mataba perdiendo, se recuperó sorteada El primer hit prendió el cerro, el segundo le atizaba En la final del abierto, entre los leones le echaba Lo del payaso, el billete Pues tan blanco a los cinco, el porastero, el arete El arcángel morralito, la esperatriz medio teque De una canción conciso